Gracias por estar acá, a esta hora también con nosotros. Nosotros somos de Médica del Pacífico y el día de hoy contamos con la presencia del Dr. Brian Fernández, que nos visita desde Estados Unidos. El Dr. Brian es un especialista clínico de High Elbering University y el día de hoy nos va a contar un poco sobre algunas enfermedades que se pueden examinar con el equipo scriptural y que es un tomógrafo de la marca Heidelberg y nos va a contar un poco de casos clínicos. Entonces, es una muy buena experiencia y muy buena oportunidad para aprender. Cualquier consulta que tengan, por favor, nos la hacen saber. Vamos a encontrar unos catálogos en la mesa para que puedan ver el equipo y tienen un coffee break en la sala del costado por si quieren comer algo. Muchas gracias. Bueno, gracias por recibirme tan temprano. En verdad, ha sido un gusto estar aquí en Lima y visitar muchos de los hospitales y ha sido una muy linda experiencia. Les quiero contar un poquito de mi background, de dónde vengo. Yo soy médico general de Costa Rica, pero llevo más de 20 años en el ámbito de oftalmología. He estado trabajando desde la parte refractaria hasta retina, siempre involucrado en la parte privada o en la parte académica y siempre haciendo investigación. Los últimos 10 años he estado trabajando directamente para Heidelberg Engineering y estoy muy involucrado en la parte de investigación y desarrollo de la plataforma. De hecho, la parte principal mía es cómo desarrollar esta plataforma en áreas que no son oftalmológicas. O sea, cómo se puede ver enfermedades neurodegenerativas. Los estudios que se han hecho en esclerosis múltin, Alzheimer, Parkinson y lo demás. Muchos de los esfuerzos que estamos involucrados ha sido también en el desarrollo del modelo de glaucoma que se encuentra en el producto actual. Entonces, la segmentación, cómo ver el nervio óptico, las funciones que se hacen en el sistema para evaluar el tejido preliminar y lo demás se han ido desarrollando poco a poco a través de muchas investigaciones que se han hecho alrededor del mundo. Voy a mover un poquito rápido porque sé que estamos un poco limitados del tiempo y yo sé que ustedes tienen el producto. Pero para que entiendan quién es Heidelberg, qué somos y que entiendan un poco la tecnología. El sistema de espectral es una plataforma diagnóstica que combina imágenes de fondo de ojo de un oftalmoscopio con focar de láser de barrido con un OCT de alta resolución. Ese láser con focales es muy importante. Es el único sistema que utiliza una tecnología patentada de TrueTrack. O sea, esto es un rastreo activo de las imágenes durante la adquisición. Eso es increíble. Heidelberg este año celebra 30 años de su fundación. Se fundó en 1990 y alguien que ha estado un poquito de tiempo en este ámbito recuerda quizás uno de nuestros primeros productos que fue el HRT. Ayúdenme a devolverme un momentito. Vamos a poner un... ¿Ven? ¿Verdad? Que fue el gold standard en glaucoma por mucho tiempo hasta que se vienen introduciendo otras tecnologías que fueron desplazando poco a poco esta unidad. Pero en muchas partes del mundo todavía sigue andando y es todavía considerado el gold standard en la parte de glaucoma. Hoy en día y quizás lo que vamos a enfocar más es en este producto, el que ustedes tienen, que es el HRA, que en 2006 se le introdujo ya el OCT. ¿Verdad? Parte del modelo de Heidelberg es crear un producto que sea multimodular y hemos tenido un esfuerzo de año a año de innovar el sistema que se le pueden ir agregando módulos a través del tiempo. O sea, el esfuerzo es innovación que tenga utilidad clínica. Y de hecho, hoy en día ya estamos hablando del OCT2 como el que ustedes tienen acá, que es un motor que corre doblemente veloz, que nos permite hacer el módulo de glaucoma y hacer también funciones como es el angio OCT. ¿Verdad? Todo bajo la misma plataforma. Ustedes ya son parte de un grupo, una familia bastante grande, son 12 mil unidades que están instaladas alrededor del mundo. Tenemos el orgullo de decir que estamos en todos los continentes. Somos parte también de los centros académicos alrededor del mundo. y estamos en los lugares más densos, en las ciudades más pobladas a través del mundo y en los lugares también muy remotos, los más remotos. ¿Y qué más remotos que en la Estación Espacial Internacional? Somos el único OCT que es seleccionado por la NASA debido a esta tecnología específica. ¿Verdad? Estos astronautas se toman sus imágenes en la Tierra. Los paquetes de información se mandan a la Estación Espacial y reconocen la retina y ellos mismos están tomando sus propias imágenes. Es parte del SANS Project, Space Flight Society of Neuroocular Syndrome. No sé si sepan, pero los astronautas en cero gravedad están sufriendo de papiledema. Con nueve días en el espacio, ya estamos viendo incremento en la capa nerviosa. El primer OCT en el espacio se hizo en el 2013. Hoy en día ya están haciendo angio-OCTs en el espacio. ¿Verdad? Uno de diez problemas que la NASA tiene que resolver antes de ir a Marte. O sea, este problema es bastante serio y si no se resuelve, no hay una misión a Marte con astronautas. Entonces, este proyecto es un esfuerzo muy grande de Heidelberg y lo que pretendemos es que los centros no tengan que cambiar de equipo cada cuatro años. Que la base de datos que ustedes tienen puedan seguirlos por el resto de su vida. Y hoy en día, un equipo básico que hace imágenes infrarrojas y el OCT puede ser escalado al tiempo a todos los diferentes módulos que se tengan. Ustedes tienen un equipo muy completo en el cual ustedes pueden hacer imágenes de reflexión azul. O sea, lo que era clásicamente hablado de imágenes de ausencia de rojo. Pero en vez de tener filtros, estamos proyectando una luz azul reflejando las capas nerviosas. Podemos hacer autofluorescencia, podemos hacer imágenes multicolor, que es una imagen topográfica con tres diferentes láseres. Se pueden hacer upgrades de softwares, como es el módulo de glaucoma o como les hablaré a continuación, el módulo de neurología. Pueden hacer angiografías dinámicas, tanto con fluorescina o indiocianina verde. Es el único equipo que puede hacer activamente películas donde la fase activa. Se pueden combinar los dos diferentes láseres y hacer cocteles o simultáneamente hacer estos dos procesos angiográficos. Se puede agregar lentes y expander la utilidad del equipo y usar un lente ultrawide. En vez de tener que comprar otro equipo que haga ultrawide imágenes, con lentes puede llegar a 102 y con panel pueden llegar a más de 200. Se puede utilizar un lente de segmento anterior. Aquí también tienen el segmento anterior. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, entonces también tienen el módulo de 55. Es otro lente que permite hacer OCTs en 55, mucho más amplios. Y cualquier módulo de láser también se puede usar con estos láseres. Con estos láseres. Aquí ven una imagen de 55. Y ejemplo del módulo que ustedes tienen, también tiene el OCT2, ¿verdad? Que es capaz de correr en el angio OCT, ¿verdad? Bueno, con eso ya se dan cuenta que yo trabajo para Heidenberg. Pero el propósito de esta charla no es solo enseñarle imágenes de Heidenberg y hacer propaganda para Heidenberg. En verdad lo que queremos es educarlos un poquito sobre la tecnología, que aprendan a utilizarla de una forma clínica. Pero les quiero decir que esto no debe ser una guía diagnóstica. Hay que usar los criterios clínicos para el juicio de manejo de los pacientes. Nuestro propósito es poder revelar algunos patrones útiles que les puedan diferenciar, digamos, diferentes tipos de neuropatías. Y cómo podemos utilizar la tecnología de base para ver los patrones que se ven en el glaucoma, como los que vemos en el esclerosis múltiple, que es otro tipo de neuropatía, que generalmente no estamos manejando muy bien. Si nos da tiempo, sí vamos a hablar un poco de las diferencias entre papilidema y cedopapilidema, y cómo el tipo OCT está acaparando este mercado, ¿verdad? Y vemos grandes mejorías en ese aspecto. Mucho de esto también tiene que ver con los avances que hemos hecho con la NASA y el estudio a nivel del nervio óptico. Y esto lo mezclaremos con casos clínicos, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, si ya no les queda claro, por favor pregunten. El hecho es para aprender y que tengamos una conversación y que entiendan de dónde vienen estas imágenes, ¿verdad? Me gusta comenzar con esta imagen. No porque es una imagen de Heidelberg multicolor. Si es quizás la cumbre de la tecnología para ver imágenes. Esto no es una cámara. Esto es un lente con focal con tres laces que me da esta imagen, ¿verdad? Pero demuestra también los avances que hemos hecho en un largo historial en la oftalmología. Si ustedes recuerdan bien, la revolución de la oftalmología comienza con este profesor. En 1851, Herman Helsberg, profesor que de hecho fue de Heidelberg Engineering, de Heidelberg, la Universidad de Heidelberg, introduce el oftalmoscopio. Esto cambia radicalmente la práctica de oftalmología porque finalmente podemos visualizar el ojo clínicamente. Y desde ese monte aumenta el crecimiento, los estudios, los intereses de explorar este tejido. Son unos cortos 40 años después donde tratan de innovar y se trata de poner una cámara para documentar estas imágenes. Y en 1887 se ven las primeras publicaciones donde vemos fotografías del fondo de ojo. Aquí vemos el estudio hecho por el Dr. Bars de Buffalo, Nueva York. Dice, On Photographing the Interior of the Human Eyeball. Con este había como siete más. Quizás hasta, fue en 1907 que tenemos el primer atlet con algunas imágenes que eran prácticas, que tenían algo de resolución. Este atlet solo tenía 29 imágenes en blanco y negro. ¿Verdad? Y de esta explosión han seguido creciendo y ya tenemos cámaras, tenemos OCTs, tenemos un sinnúmero de conocimientos y abarca grandes disciplinas. Y tenemos ahora especialistas que solo se dedican a ver este tejido. Tenemos autómatras, oftalmólogos. Tenemos médicos que se dedican a ver nada más una porción muy pequeña de este tejido, la mácula, retinólogos. Hay especialistas que solo ven el nervio óptico, neurooftalmólogos. Hay un especialista que solo ve un tipo de atrofia del nervio óptico. A esto le llamamos especialistas en glaucoma. ¿Verdad? Bueno, pero les recuerdo que la retina no solo es la parte más posterior del ojo, sino también es la parte más anterior del sistema nervioso central. Embriológicamente, la retina es sistema nervioso central, lleno de somas, dentritas, axones, y trabaja de la misma manera. Son múltiples los estudios que se pueden visualizar y los esfuerzos de usar la retina como un biomarcador de procesos generalizados, sistémicos, que pasan al sistema central. Vemos estudios en esclerosis múltiples, Alzheimer's, Parkinson's, hay estudios en Huntington's, ELS's, ferichia ataxia, hay estudios sobre anea crónica, esquizofrénica, que la retina puede ser una ventana para ver qué es lo que está pasando en el sistema nervioso central. Bueno, pero quiero hablar un poco más en detalle en el glaucoma, porque el glaucoma es la neuropatía óptica más común. Las otras obviamente no se llegan cerca. Sabemos bien que el glaucoma en una población general es aproximadamente de 3.5 global. Hoy en día estamos esperando que haya 76 millones de habitantes que van a sufrir del glaucoma, o sea que hay mucho trabajo todavía para hacer. Y para el año 2040, este número está llegando a los 112 millones. Para enmarcar y entender bien lo que vamos a ver, quiero usar esta definición por el profesor Weinreb de UC San Diego, que estoy traduciendo, el cual dice que el glaucoma es una neuropatía óptica progresiva que tiene en común una degeneración lenta y persistente, ¿verdad? De células ganglionales y sus axones, lo cual resulta en un aspecto distintivo del nervio óptico y con un patrón comitante de la pérdida visual. Estamos hablando de tres estructuras que conllevan a un cambio funcional, ¿verdad? Interesante lo que menciona en esta definición, pero creo, es más, lo que no dice. Que el factor de riesgo primario en el glaucoma no está mencionado en la definición, que es la presión intraocular. O sea, estamos hablando de cambios estructurales que conllevan a un cambio funcional. ¿Perdón? El campo visual está definido acá por los cambios funcionales. O sea, al tener un cambio funcional, o sea, que el paciente lo está percibiendo, ese es el punto en el cual la definición dice sí. O sea, lo que entendemos ahorita en el tiempo es que en un glaucoma temprano estamos viendo cambios anatómicos que conllevan a pérdida visual que lo vamos a ver en la campimetría. Creo que hay mucho trabajo todavía que hacer, pero vemos que los cambios tempranos se ven primero por OCT y poco a poco después en la campimetría. Entonces, en el desarrollo de esta patología, ¿verdad? Hay componentes básicos pero mutuamente dependientes, ¿verdad? Y no voy a entrar en todos los detalles, pero es para entender bien la parte estructural de esto. Sabemos que hay una pérdida de tejido neuronal, ¿verdad? A nivel del nervio óptico, ¿verdad? Sabemos que hay una activación celular, una astroicitosis reactiva. Sabemos que hay un remodelamiento del tejido preliminar, o sea, que esta patología es a nivel de nerviótico. Y también sabemos que hay cambios de flujos sanguíneos que abren la puerta para la exploración con OCT angio, ¿verdad? Y son múltiples los estudios que confirman que el sitio de daño temprano en glaucoma es el nervio óptico, ¿verdad? Esto apoya la hipótesis que el daño axonal es principalmente impulsado a la pérdida de células ganglionales en la retina. Pero no solo eso, sino esto también se está proyectando profundamente en el cerebro, en el núcleo geniculado lateral y la corteza visual. O sea, tenemos daño al nivel del axón que se proyecta retrógrada a las células ganglionales, ¿verdad? Y este daño al nivel del nervio óptico tiene degeneración transináptica porque vemos daño en el núcleo geniculado lateral, en el tálamo y en la corteza visual. O sea, el glaucoma es otra enfermedad neurodegenerativa. ¿Verdad? La activación glial es debido a estrés biomecánico e isquémico, o por lo menos eso es lo que se está manejando hasta el momento, no sabemos mucho más. Y esto implica cambios de expresión genética, morfológica, división celular, inmigración. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues es un patrón clásico que vemos en el glaucoma, que es el remodelamiento de este tejido. ¿Verdad? Esta excavación implica pérdida de tejido, axones, células, cambio de vasos sanguíneos a este invento y vemos un desplazamiento hacia posterior de la lámina quibrosa y excavación de este tejido. ¿Verdad? Esto está asociado a lo que vemos clínicamente con la palidez. Ahora, quiero hacer una nota que esta palidez no es única en glaucoma. Toda neuropatía óptica va a tener algún tipo de palidez. ¿Verdad? En esclerosis múltiple hablamos de palidez temporal, porque hay una pérdida de axones. Pero lo que sí parece ser muy único en el glaucoma es la excavación. ¿Verdad? Entonces, el propósito de usar OCT es para ver estas estructuras anatómicas. Y lo que hemos tratado de hacer con el equipo es utilizar la tecnología al máximo para poder capturar las células ganglionales, los axones y los cambios al nivel del nervio óptico en la forma más sensible y específica para poder ver estos cambios mínimos. ¿Verdad? Y la clave de tener el éxito, de tener algo muy reproducible, es tener confianza de dónde vienen estas imágenes. ¿Verdad? Si tengo imágenes de alta calidad, de alta resolución, yo voy a tener la confianza de los analíticos que está desarrollando el equipo. Entonces, con el módulo que ustedes tienen presente, se ha hecho un gran esfuerzo de tener protocolos específicos al nivel del nervio óptico, que nos permitan visualizar la lámina limitante interna, definir con alta precisión la apertura de la membrana de Brooks al nivel del nervio óptico, donde está la esclera, y medir la distancia mínima entre estos dos puntos, que nos dan una medición 360 grados al nivel de la papila. Estamos midiendo el tejido preliminar. ¿Verdad? Al mismo tiempo, son tres anillos que podemos capturar la capa nerviosa alrededor de la papila. Y simultáneamente, también vamos a ver volúmenes maculares, en el cual podemos no ver solo el grosor de la retina, pero cada capa individual, en un fondo que es bastante amplio, de un 30 por 25 grados. Ahí ven la capa nerviosa y también la capa de sedas ganglionales. Les recuerdo que la resolución del equipo que ustedes tienen es capaz de ver las 10 diferentes capas de la retina. No estamos enseñándote un complejo. Están viendo las células ganglionales separadas de la plexiforme. Entonces, estamos midiendo el soma específico de las células ganglionales. ¿Verdad? ¿Cómo es que el equipo hace esto? Digamos, el DNA, o sea, la tecnología de Spectralis, está basado en estos cuatro aminoácidos, en el cual se puede desarrollar cualquier otro diferente módulo. Y es muy importante saberlo porque a veces no entendemos de dónde viene esta tecnología. Y esta se conforma de un oftalmoscopio de barrido con focal, al cual se le puede utilizar un sistema activo de eye tracking. Y esta combinación nos permite hacer supresión de ruido y aumentar el detalle dentro de la retina. Y quizás es la función más conocida del Spectralis, que es el auto-RISCAN. La habilidad de reconocer esa retina a través del tiempo. Y independiente del operador, puede tener los protocolos en la misma posición anatómica, que nos dan una precisión muy alta. Esta es la cámara. Y esta camarita que ustedes ven acá, no es como una cámara cualquiera. No es una cámara que tiene un flash y bota un montón de luz y regresa al sensor. Esto, de hecho, es más como un microscopio. ¿Verdad? Este microscopio nos da este tipo de imágenes en el cual, con ese tipo de detalle, podemos seguir un rastreo. De ahí estamos reconociendo 3,000 puntos para hacer un rastreo activo de esa retina. ¿Verdad? ¿Y por qué un microscopio y por qué un lente con focal? ¿Qué es la importancia de eso y por qué eso lo hace diferente a otros equipos? Se lo voy a ilustrar con esta caricatura. Aquí ven abajo el expresor de la retina. ¿Verdad? Y diferentes modos. Cuando yo tengo una cámara y dilato el ojo y hago una imagen de flash, ¿verdad? Estamos hablando de todas las ondas de luz, una luz blanca. Eso rebota a la retina y tiene que regresar al sensor. Esta luz que tiene que pasar por el medio dos veces, de entrada y de salida. Y esa luz se refracta, es absorbida por el medio y hay artefactos que generan, ¿verdad? Y también depende mucho del sensor de la cámara de recolectar esa imagen. Entonces, hay estudios que mencionan en cámara de fotografías, el cual, de hecho, muchos píxeles es malo. Cuando usted tiene muchos píxeles, se juntan mucho y cuando hay un flash, se llena y se satura y satura los píxeles alrededor. Y usted puede a veces perder detalle cuando usa muchos píxeles. A veces hay un número adecuado. Entonces, una forma de mejorar este problema es usar un confocal de barrido, en el cual, en vez de hacer un flash, uso píxel por píxel y regenero esta imagen. Entonces, estoy reduciendo esta luz de inicio, ¿no? Pero el problema es que esos haz de luces también sufren de refracción, absorción y generan un artefacto. Cuando usted tiene un lente confocal, si ven en esta caricatura acá arribita, el haz de luz tiene que pasar por la apertura confocal. Y esa apertura confocal, como es un microscopio, queda enfocado en el plano de interés. Y solo esa luz que pega el plano de interés es capaz de regresar por esa apertura confocal. Los haces de luz que no llegan a ese plano confocal son refractados y son bloqueados. O sea, hay los haces aquí que ven en verde. Y esa es la gran diferencia cuando usted ve de estas imágenes comparadas a las otras. Entonces, este es un microscopio que nos deja, en este caso, de ser de más 25 hasta menos 31 micras. Creo que era el rank. Sí, 36, ¿verdad? Lo hicimos ayer. Es muy amplio. Y si usted considera que el espesor de la retina son como 300 micras, una dioptría le deja a uno manejar en profundidad a través de esta retina. O sea, podemos definir el plano focal. O sea, cuando uno maneja este equipo es importante que juguemos muy bien con esa perillita. Y estar siempre en el plano focal o mover en Z para siempre estar a la distancia adecuada para mejorar la imagen. Y le voy a dar algunos ejemplos y se los voy a enseñar con el multicolor. O sea, esta es una imagen de multicolor que es topográfica y vemos que está enfocada a través de toda la retina en este caso porque estamos usando tres haces de luz que penetran a diferentes distancias. El OCT aquí es de referencia para que encuentre en Z donde vemos esas patologías. Aquí estamos viendo aquí en amarillo exudados. Se ven también hemorragias como espacios quísticos y fluido a nivel de la retina. Todos a través del canal verde y se ven en el interior de la retina. Pero al mismo tiempo estamos viendo aquí un nevus coroidal que se ve muy diferente a una cámara tradicional porque estamos usando un lente con focal y eso se encuentra al nivel de la coroides. Pero también se encuentra un defecto de capa nerviosa pequeño acá con esta luz. No sé si lo vean, pero vamos a demostrar otros casos a ver si se logran haber. Entonces, el multicolor que ustedes tienen es una imagen topográfica que toma ventaja del lente con focal. O sea, tenemos tres haces de luz que penetran a diferentes distancias. Con el canal azul que es de 486, esto nos permite ver membranas, nos permite ver defectos de la capa nerviosa. Y además de eso nos ayuda a explorar el pigmento macular. ¿Por qué? Porque el pigmento macular absorbe este canal azul. El canal verde que es una onda de 515, ¿verdad? Es excelente para ver los exudados como he mostrado de hemorragias y cambios que se ven en el interior de la retina. Y con el canal de infrarrojo que es el primero que sale cuando uno hace OCT, son 818, ¿verdad? Y esto nos permite la coroides drusens y el tejido epitelial, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo multicolor y vemos que en esta imagen estamos viendo la membrana superior que se ve muy bien con el multicolor. Vemos ese espacio quístico, ¿verdad? Y en la periferia estamos viendo los pliegues coroedales. O sea, topográficamente a toda profundidad. Cuando estamos haciendo un OCT es crítico poder ver no solo la anatomía, sino potencialmente patología para poder explorar con el OCT. O sea, si yo estoy haciendo el OCT prefiero tener esta imagen versus otra imagen un poco más borrosa. A nivel del nervio óptico nos permite extraer de esta imagen casi una fotografía para documentar. Aquí esto me sirve cualitativamente para evaluar esa papila, ¿verdad? En el otro lado, en el lado aquí estamos viendo en el SLO con un ANFAS OCT. Y en esto vemos artefactos de movimiento generado en otros OCT que no tienen un sistema de tracking activo. Aquí tienen un multicolor en un paciente con glaucoma y vea cómo resalta, qué profundidad se ve el defecto inferior. Y es topográfico, ¿verdad? Entonces podemos tener una tecnología topográfica con el OCT para poder confirmar. A veces un módulo me enseña un poco más que otro, ¿verdad? Expandemos la utilidad diagnóstica de un equipo. Aquí tienen un reporte en multicolor, pero este paciente tiene una neuritis óptica, un paciente con esclerosis múltiple. Miren, obviamente es el ojo derecho. El canal infrarrojo me enseña sombras del edema, pero si vemos la papila en verdad no impresiona mucho. No se ve como si fuera mucha elevación. Esto no es papiledema, es una papilitis. No hay mucha elevación, más bien hay una extensión de este proceso inflamatorio agudo. Y el canal verde y azul sí nos enseña en el nivel de extensión que tiene esta papilitis. Que a simple vista no se va a lograr ver, ¿verdad? De hecho, se ve el efecto que tiene a través del tracto papumacular y no sé si se ve quizás en la primera fila, se ve las estrías a través del tracto, acá. Y por qué esta patología tiene una preferencia sobre este paquete, ¿verdad? A nivel angiográfico creo que tiene más impacto, ¿verdad? Porque aquí vemos un paciente con fluoroceína, indiosanina, el mismo paciente, y compáralo con lo que puede ver con un confocal. El contraste es superior, el detalle es amplificado. Y en muchos casos, pues obviamente uno tiene que tomar la adición clínica. Pero hay casos que son muy difíciles y a veces son detalles pequeños. Y no sé si logran ver que este paciente en verdad sí tenía una lesión activa a nivel de la coroides. Y ahora que se visualiza, bueno, se puede a veces perder cuando no es un lente confocal. ¿Verdad? Entonces, un lente confocal es la base principal de esta tecnología que permite suprimir la luz, tener un plano de enfoque mucho más detallado. Nos deja ver claramente la retina en la fase activa de adquisición de imágenes. Nos permite ver patología y ser más quirúrgicos en el manejo de los CT. Si veo patología, pues la voy y la busco. Nos permite tomar imágenes con medios pobres, ¿verdad? Ahora estamos hablando de un lente confocal con una onda bastante larga que nos permite pasar a través de cataratas de que generalmente no vamos a tomar imágenes, ¿verdad? Y es multamente cómodo para el paciente porque es infrarrojo, no lo está viendo, ¿verdad? Esta tecnología permite más de 3,000 puntos de registro activo para poner el eye tracking. Entonces, el ojo se mueve y la máquina lo sigue. Nistagmos, microsacadas, posiciones de paciente, el paciente pestañea, en verdad no importa. Se puede tomar imágenes a través de esto. Este proceso activo de tracking permite hacer algo que se llama supresión de ruido. Art of noise reduction, ¿verdad? Que es automated real-time tracking. Si yo estoy tomando un corte, y este corte lo puedo tomar varias veces en el mismo lugar, pues yo puedo definir lo que es tejido y lo que es ruido. Y al ir avanzando y tomar más imágenes, ¿verdad? Veo que veo más detalle dentro de la retina. Y simultáneamente, ¿verdad? Que todo el equipo de Heidelberg tiene, además de eso, puedo hacer cualquier protocolo con EDDIE. Enhanced depth imaging. Que me permite mover el brazo interno del equipo y tener más detalle a la profundidad. ¿Cuál es el valor clínico de esta supresión de imagen? La habilidad de tener mayor detalle dentro de la retina. Que me permite hacer este tipo de segmentación en el cual estoy viendo las 10 capas. ¿Ok? Entonces, cuando vemos muchos estudios de las células ganglionales, vemos que se reporta el complejo. ¿Verdad? Y por qué muchos equipos no te dan las células ganglionales puras. Porque no tienen ni la resolución axial, ni el nivel de detalle para verlo. Y ustedes clínicamente lo pueden ver. Ustedes pueden ver una imagen y van a ver las capas dentro del equipo. ¿Ok? Esto nos permite el auto-rescan. Y esto sí es, yo creo que es lo más importante del equipo. La habilidad de reconocer esta retina como si fuera una huella digital. De hecho, podemos hoy en día, en estos tiempos, testear el equipo y ver como si yo quiero hacerle un follow-up y pongo el paciente equivocado, el equipo rechaza esa retina. No se puede tomar una imagen de follow-up en alguien que no sea de la misma retina. ¿Ok? El valor clínico de esto es la progresión. Y detectar los cambios mínimos pueden hacer la diferencia entre el tratamiento que vamos a darle al paciente. ¿Verdad? Entonces, no somos nosotros los únicos que decimos esto. De hecho, hay múltiples estudios que han comprado la variabilidad y la reproducibilidad de los equipos. Aquí estoy demostrando uno del Dr. Wolf, que se hizo en el 2009. ¿Verdad? Pero esto se ha replicado varias veces. Me gusta enseñar este porque confirma que esta tecnología ha estado en el equipo desde su inicio. Pero básicamente comparó seis diferentes equipos y notamos que el espectrales tiene un coeficiente de variación bastante bajo, de 0.46%. Y esto es sustancialmente diferente a los otros equipos. Y clínicamente, creo que lo importante es que nos permite medir hasta una micra de cambio a través del tiempo. ¿Verdad? Entonces, pero si vemos de ahí, esta diferencia en los peores de los casos es simplemente un gap de 8 micras. O sea, 0.46% de coeficiente versus un 3.5, la diferencia a través del tiempo de variabilidad son 8 micras. Y la pregunta es, ¿8 micras es importante? Clínicamente tiene importancia. Si usted considera que un capilar al nivel de la retina, el grosor es 8 micras. Hay células en la retina que son más gruesas que 8 micras. ¿Es tan importante medir 8 micras? Aquí hay un estudio, y quizás los puedo convencer de esta manera. Este es el estudio de Watsana, donde compara normales con glaucoma. ¿Verdad? En este caso estamos viendo el complejo, no las células ganglionales solas, porque este estudio usó múltiples equipos. Vemos la capa nerviosa y también vemos a nivel del nervio óptico. Y ahí están los patrones, ¿verdad? Y vemos los normales con los de glaucoma y vemos las desviaciones estándar. Entonces, para que puedan visualizarlo, lo grafiqué de esta manera. Y vemos las células ganglionales y vemos que el rango de normal es de 69.9 a 86.5. Y los pacientes de glaucoma son de 62.5 a 76.3 micras. Hay una sobreposición de estos valores por la desviación estándar que vemos en estos pacientes. O sea, lo que generalmente hablamos de falsos positivos y falsos negativos. Lo que es curioso es que esta sobreposición es aproximadamente 8 micras. Si usted considera que en el glaucoma se están perdiendo aproximadamente 8 micras por año, 2 micras por año, tener una variabilidad de 9, ¿cuánto tiempo vas a durar para poder medirlo? O sea, en estas enfermedades neurodegenerativas, la capacidad de medirlo, lo más cercano es crítico. ¿Ok? Este gap puede hacer la diferencia en diagnóstico y tratamiento y decisiones. ¿Verdad? Entonces, ese es el propósito de generar el modo de glaucoma. Ahora, ¿cómo podemos utilizar? Sabemos que tenemos esta sensibilidad de precisión con el eye tracking y el confocal y cómo podemos desarrollar un software que vea todas estas estructuras. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos al nivel del BMO? ¿Y por qué nos estamos dedicando y nos estamos extrapolando un cubo y estamos haciendo protocolos específicos al nivel del nervio óptico? Para aumentar la sensibilidad. Entonces, sabemos muy bien que la retina tiene una configuración anatómica de estas fibras que respetan el eje vertical y horizontal y respetan también este tracto papo macular. Esta distribución es anatómica, ¿verdad? Y existe. Entonces, al sistema de glaucoma le hemos enseñado a reconocer la fobia y le hemos enseñado a reconocer el centro del nervio óptico. Y con el sistema de eye tracking, ¿verdad? Podemos seguirlo. Y siempre mantener este eje de fobia disco. Y no importa la posición del paciente, todos los protocolos, ¿verdad? Utilizan este sistema APS. Anatomic Positioning System. Independiente del operador, el sistema puede centrar todos los protocolos que hace la base de referencia mucho más sensible, ¿verdad? Porque no solo está estratificado por edad, está estratificado por el tamaño de la papila, pero está estandarizada a la anatomía del paciente. Protocolos estándares que siguen la distribución anatómica del paciente. ¿Verdad? Entonces, son 24 cortes axiales con 3 círculos, ¿verdad? Que nos permiten cualitativamente ver la excavación y además de eso nos permiten medir 360 grados alrededor del nervio óptico, el tejido preliminar. Y esto está comprobado con varios estudios. Aquí le demuestro uno del profesor Claude Borgron, donde dice que esta medición de minimum rim width, lo que está haciendo el equipo que ustedes tienen, tiene mejor habilidad diagnóstica comparado a lo que estamos usando hasta el momento. Vemos que tiene, que aquí en verde, ¿verdad? Con una especificidad de 95, de una especificidad de 95, tiene una sensibilidad superior a 80% comparado a la capa nerviosa y comparado a lo que otros equipos hacen, que es la medición horizontal o lo más cercano a lo que es copa disco, ¿verdad? Tomado en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con este parámetro? ¿Qué es lo clásico que vamos a ver en glaucoma? Bueno, esto no es la capa nerviosa. Estamos viendo el tejido preliminar a nivel de la papila y les estoy demostrando lo que es un patrón normal y aquí tenemos una papila pequeña y una papila grande. Y noten cómo el perfil se ve en la parte superior en una papila pequeña y en una papila grande el perfil baja. O sea, el mismo número de axones tienen que pasar por el mismo paquete. Entonces, cuando tengo una papila pequeña, esos números de axones tienen muy poco espacio por qué pasar y este tejido preliminar es bastante grueso. Mientras que hay una papila grande, ese paquete tiene más espacio y este tejido preliminar se ve más delgado. Entonces, normal, pero entre el rango podemos tener una micropapila, que el perfil es elevado, y una macropapila que el perfil es bajo. Y esto va a ser un rango normal, pero vea que tiene una distribución similar a la capa nerviosa, que tiene dos elevaciones superior e inferior, pero no son tan acentuadas como lo vemos en la capa nerviosa. ¿Qué es lo que vamos a ver en el glaucoma? El patrón. Y note que no le estoy dando números, y lo hago a propósito. Lo que quiero es que aprendan el patrón y el perfil y que se acostumbren a ver la anatomía, que se pueden ver muy bien con estas estructuras. Entonces, vemos que todos los cortes, 24 voy a tener la habilidad de visualizar la excavación y cuantificar el tejido preliminar. Y en este caso lo vemos que es bastante delgado, véalo acá y acá, 360 grados. En este número que vemos acá, está el tamaño de la papila. Entonces, estamos estratificando el tamaño de la papila y estamos estratificando por la edad del paciente. Pero este paciente de acá, vemos que tiene un patrón difuso clásico. Ahí, por la excavación tan masiva que hay, todo este tejido se ha perdido y vemos que hay más de tres sectores afectados. Pero en un glaucoma, quizás temprano, podemos tener un defecto focal. Y esto es lo que vamos a ver en un defecto focal, muy similar a lo que vemos en la capa nerviosa, que tenemos que visualizar y aprender a ver sectores de vulnerabilidad, que son el témporo superior y témporo inferior, donde vienen estos paquetes hacia el nervio óptico. Y al nivel del nervio óptico, en un glaucoma temprano, vamos a tener un patrón muy similar, témporo inferior. Está espesa de un lado y grosa. Pero vea que aún así, también estamos viendo cualitativamente algo de la excavación aquí. El patrón es muy diferente en una neuritis óptica. Este es un paciente que tuvo una neuritis óptica. Las zonas de vulnerabilidad no son las primordialmente afectadas. Vemos que es la zona temporal. Este está tomando con el módulo de neurología, el cual le da vuelta al anillo y la zona temporal está en el centro para tener más resolución. Y vemos que es en el centro, donde está este paquete papo macular, es donde vemos la atrofia. Muy diferente a los patrones que estamos viendo en glaucoma. Y no hay excavación. Miren la excavación. Aquí no hay excavación. Entonces, pasemos al otro examen. ¿Qué vamos a ver en la capa? En la capa nerviosa. Bueno, esto ya es más clásico, ya lo sabemos. Este tipo de medición ha sido muy estandarizado. Sí vamos a ver sus defectos. Lo vemos aquí que se está adelgaciendo. Tenemos siempre la habilidad de visualizar el corte y de dónde viene la segmentación. Si tengo confianza, si la segmentación se hizo adecuadamente, ¿verdad? Y vemos el perfil que sí lo es afectado a nivel de la zona más vulnerable, que es la temporo inferior, ¿verdad? Acá. Pero quiero hacer hincapié que todo esto también se puede ver visto con el confocal. Vea esa imagen y vea lo profundo de este defecto que es tan profundo que se ve con el infrarrojo, ¿verdad? Noten que este defecto llega y cruza donde está este scan de 3.5, ¿verdad? En un glaucoma muy temprano, a veces uno ve un defecto más pequeño. Y si este defecto no es tan profundo y no llega a ese anillo, se pierde. No se ve. ¿Verdad? Por ende, con el módulo de glaucoma, se ha agregado tres diferentes anillos concentrados por el equipo de 3.5, 4.1 y 4.7, dándonos una habilidad mayor diagnóstica de detectar estos defectos tempranos. Simultáneamente, cuando tengo edema, nos permite ver la extensión de esta papilitis y si es más amplia, ¿verdad? Y estas son algunas de las razones por las cuales no estamos extrapolando un círculo de un cubo y tenemos protocolos específicos que nos aumentan la sensibilidad. Al tener un círculo específico, quiere decir que yo puedo poner todo el poder del equipo y en este caso son 768 haces de luz que conforman ese círculo. Si yo tuviera un cubo y saco de ese cubo el círculo peripapilar, utilizo 256 datos, casi un tercio de la información para generar ese perfil. Y tiene esto valor clínico. Bueno, no lo digo nosotros, hay varios estudios que lo demuestran. Aquí le enseño uno de Nucada, donde compara el espectlares, el Optiview y el Cirrus. Y aquí vemos un defecto inferior. Y miren lo profundo que se ve con el espectral al utilizar más información. Y cómo se acentúa apenas en el Optiview y en el Cirrus. La base también de normativa que usan las horas de reloj, ¿verdad? Ven que usan horas de reloj versus algo anatómico que usan el tamaño de los paquetes. Pero noten también que hay un defecto pequeño en el polo templo inferior que es notado acá, acentuado apenas llegando acá y se ve. Y no es detectado por el último equipo. Creo que más importante es el próximo caso que ellos presentan en el cual demuestra que hay que ver todo. Porque si ustedes están viendo nada más la referencia y ven todo verde, pueden perder el defecto que se ve acá. acentuado acá y perdido completamente acá. Pero vea la profundidad y qué claro se ve con el espectral es al utilizar más profundo. Ver el perfil a veces es más sensible que depender de la referencia de datos. Porque el defecto está ahí y todavía no ha llegado a alterar la referencia de datos. Pero el defecto se encuentra ahí. Hacer el seguimiento es crítico porque en muchos de estos casos puedo tener la sospecha y a veces la progresión me va a dar el diagnóstico. En muchos de los casos la progresión me va a dar el diagnóstico. Al tener más datos voy a detectar esto más tempranamente. Y el propósito es que hay múltiples reportes que pueden ver. Comparen ese patrón con lo que vemos en una esclerosis múltiple en el cual con o sin una neuritis óptica estamos viendo pérdida del tejido prelaminal células ganglionales en una forma muy simétrica. Pero el patrón es temporal. ¿Verdad? Mientras que quiero que entiendan eso. Si no hay una historia de una neuritis óptica vemos que es una pérdida simétrica. Aproximadamente dos micras por año vamos a perder el cerebro ganglionales de capa nerviosa y en el sector temporal. Cuando hay un historial de una neuritis óptica vemos una simetría porque el ojo que tuvo la neuritis va a tener más pérdida de tejido. En este caso vemos que el ojo derecho fue el de la neuritis óptica comparado al otro. Y esto es crítico porque ya hay publicaciones donde hablan esta publicación era de la doctora Bolzer y el doctor Galeta hicieron un estudio en NYU comparando ver qué sensible era ese equipo en detectar un historial de neuritis óptica y vieron que una simetría de capa nerviosa células ganglionales de tan pequeña como 6 micra podía revelar que el paciente tuvo una neuritis óptica y eso tiene una gran importancia en este mundo porque el diagnóstico de esclerosis múltiple a veces requiere varios años porque los criterios de McDonnell que se usan para MRI dicen que tienen que tener lesiones que son diseminadas en el espacio y el tiempo. ¿Verdad? Hoy en día están tratando de incluir el OCT en los criterios diagnósticos de McDonnell porque una simetría tan pequeña puede confirmar diseminación en espacio y en el tiempo y en una primera visita llegar a un diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Verdad? En el módulo de neurología lo que hemos hecho es tomar todo esto y cambiarlo un poco para volverlo más sensible. Le hemos dado vuelta al círculo para que este tracto papo macular se encuentre en el centro de la retina. ¿Verdad? Vemos que eso se encuentra temporal y además de eso le hemos agregado la habilidad de detectar valores superiores. O sea, dos desviaciones estándares para medir el edema de la capa nerviosa. ¿Ok? Y simultáneamente es atrofia. ¿Ok? Este es un patrón que vemos en subclínico de una neuritis óptica donde el azul y el moradito nos están revelando que este paciente tiene valores fuera de normales, que hay una elevación. ¿Verdad? Y quizás lo más interesante es lo que podemos ver ahora al nivel de la mácula, o sea, en el soma. ¿Verdad? Entonces, el patrón lo hice para atrás, espérate, disculpen. El patrón es simétrico y igual como vemos en una mariposa que sus alas son simétricas y no, no puede volar, el fondo de ojo tiene que ser igual. No les estoy enseñando números, les estoy enseñando patrones para poder reconocer estos cambios. Y obviamente aquí sí sabemos que en la fobia donde hay más células ganglionales es más grueso como en las arcadas donde están los paquetes. ¿Verdad? Y deben de ser simétricos. Estos son los patrones que vemos en glaucoma. No se ven nada comparado a un normal. Son fáciles de detectar las diferencias, visualizarlas. Y aquí es lo que estamos viendo. Aquí vemos una pérdida focal de las células ganglionales que genera una muesca a nivel del tejido de la perifobia con un defecto focal que inmigra hacia el nervio óptico. ¿Verdad? Aquí hay un proceso más avanzado, difuso, donde ambos hemisferios son afectados. Podemos tener defectos focales que a veces semejan un poco de pérdida. Aquí solo se ve un defecto focal inferior. ¿Verdad? Pero este es el patrón. Y lo podemos, este es el grosor completo de la retina. Pero lo podemos hacer con las diferentes capas de la retina. En los que nos interesan es las células ganglionales. Esta es la distribución normal de las células ganglionales, muy similar a lo que vemos en el espesor completo. Comparé en el normal con un glaucoma temprano. donde es un solo cuadrante que es afectado. Si dividimos esto anatómicamente como mencionamos antes, que siga en este eje fobia disco y lo cortamos en cuadrantes, vemos que el glaucoma temprano en las células ganglionales afecta un cuadrante primero. Siempre va a ser inicialmente temporal y va a ser de hecho mayormente inferior y menos superior, pero se pueden dar en los dos. Ahí es donde tenemos que ir a buscar los defectos tempranos de las células ganglionales. Es lo que se le está llamando el defecto del caracol. Ven el caracolito y el defecto está acá. No completa el círculo. Al ir avanzando esta enfermedad en una enfermedad más moderada vemos que son dos cuadrantes del mismo hemisferio. Si el defecto inició acá y migra para acá. Si inició en la parte superior y migra para acá. Y es ya en estadios más tardidos en el cual son los dos hemisferios. O puede ser otra neuropatía óptica. ¿Verdad? Estos son los patrones por capas que vamos a ver. Al nivel de la retina vemos que afecta un hemisferio. Al nivel de la capa nerviosa macular vemos este patrón típico arqueado. ¿Verdad? Y al nivel de las células ganglionales inicia en este cuadrante y migra para acá. Y noten que también se ve en la plexiforme interna pero es más ruidosa. Esta plexiforme tiene dentritas de múltiples células no sólo de las células ganglionales. Entonces tiene más alteraciones y variabilidad que sólo ver el soma directo de las células ganglionales. ¿Verdad? Aquí tienes los reportes no sé qué tipo de reportes pero son múltiples los reportes que pueden hacer. Y este es el reporte de Hurt que tiene comparación con la campimetría. Alguien me estaba mencionando algo de la campimetría. El reporte de Hurt le da vuelta la imagen para que pueda tener relación estructural. O sea, usted puede ver dónde debe ir a buscar el defecto en la campimetría. ¿Verdad? En este ejemplo si hace un 10 dash 2 el defecto tiene que estar acá en la campimetría. Le invertimos la imagen para que pueda ir a buscarlo en la campimetría. ¿Ok? Pero miren lo que se ve en esclerosis múltiple. ¿Verdad? Esto es una esclerosis múltiple. Doctor, muchas gracias. El patrón es completamente diferente. No sé compara nada a glaucoma. Vemos que hay una destrucción devastadora a través del tracto papo macular. ¿Verdad? Aquí ven otros casos. Vemos una, esto es un historial neuritis óptica del ojo opuesto y este caso de aquí que hay una pérdida simétrica que tiene los dos hemisferios es una esclerosis múltiple primaria que tiene más afección neuronal. ¿Verdad? Y vemos pérdida simétrica. ¿Verdad? Y aquí quiero hacer un jueguito de comparación para ver si estamos entendiendo todo. Aquí ven la imagen de fondo de ojo SLO. ¿Notan el defecto? ¿Cuál es glaucoma? ¿Cuál es esclerosis múltiple? ¿Lo ven? ¿Sí, no? Vamos a regresar acá. Entonces, si no lo vemos obviamente por eso tenemos OCT pero ahí se ve no lo estoy escondiendo. Aquí lo voy a cambiar. ¿Lo ven ahora? El defecto de glaucoma está aquí. Mírenlo bien acá. ¿Ve que se ve más oscurito? ¿Verdad? Con el OCT tanto en el tejido prelaminal como en la capa nerviosa vemos el defecto inferior. ¿Verdad? Y la esclerosis múltiple tiene ese clásico afección del detector temporal. Pero a veces es difícil verlo acá. Vea cómo resalta cuando lo vemos en la mácula. ¿Ven cuál es glaucoma? ¿Cuál es esclerosis múltiple? Ahí vemos el defecto de caracol. ¿Verdad? Las células ganglionales y sus axones son los que se están degenerando y en la capa nerviosa solo vemos las axones de las células ganglionales que llegan hasta el nervio óptico. Mientras que en la esclerosis múltiple no respeta estos paquetes porque es el tracto papumacular y las células ganglionales completas en ambos hemisferios son las que se pierden. ¿Verdad? Y esto de acá glaucoma esclerosis múltiple este es un patrón espesor de células ganglionales. ¿Ven el defecto? eso es una hemianopsia macular está delgado está delgado en la zona temporal nasal es una imagen inversa de lo que veríamos en una hemianopsia en una campimetría. aquí hay otro ejemplo este paciente esta paciente es una neuromelitis óptica ¿verdad? que al momento que me enseñan este patrón yo quiero ver el MRI y a ver si hay una lesión en el tracto hay una lesión en el tracto es una lesión posquiasmática la lesión se encuentra en el tracto izquierdo ¿verdad? este estudio lo hicieron en este caso lo estudiaron en la universidad de Chicago y le mandaron hacer a este paciente diffuse tension imaging es un tipo de MRI que cuantifica el agua y nos dejan cuantificar la atrofia de los paquetes a nivel del cerebro y vemos claramente que el tracto izquierdo es el que está afectado en este paciente ¿verdad? entonces recuerden que en el glaucoma se respeta este eje horizontal y en las lesiones posquiasmáticas vamos a tener este tipo de cambio ¿verdad? en este momento quiero hacer como yo veo que muchos han tenido que irse no sé si tengamos tiempo yo puedo seguir con los que puedan o si tienen preguntas gracias 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 gracias